Acostado en papeles, hago acero cuando llueve El que siempre está apotando, contra amigos siempre pierde Va a perder todo lo que tenía, yo me busco la moña en la vía El dinero en la mercancía, compro todo lo que quería Tengo el cuello, lleno de joyería Hago acero cuando llueve, acostados en papeles El que siempre está ganando, el dinero nunca pierde Flot de dinero, carro escapotado, convierto en mis manos verdes El clamo en mi carro tan fuerte, todas las perras creen que son muertes Yo me busco la moña en la vía El dinero en la mercancía, compro todo lo que quería Brillando de noche y de día, tengo el cuello lleno de joyería Me dicen que estoy abusando Todas las nenas yo estoy mangando En la noche yo estoy acabando Lo que fumo color de un sapo Arrebatado y no estoy aterrizando Me dicen que estoy abusando Todas las nenas yo estoy mangando En la noche yo estoy acabando Lo que fumo color de un sapo Arrebatado y no estoy aterrizando Charro a las nenas con más flow Roper la disco como un plato Buscando la funda y la plata Ratatatatatata Yo siempre me busco la paca Ratatatatatata En la música yo soy un capo A mi carro le exploto el caco Saco el metal, halo pa' atrás Oren mi chica habitual Mujeres cangueras sin daño Dormen y caíte en el cancho Te ahogan si puedes en el baño Chingando Por eso a ella yo la estoy jolgando Solo si estamos guayando Yo me busco la moña en la vía El dinero o en la mercancía Cambro todo lo que quería Brillando de noche y de día Tengo el cuello lleno de joyería Yo me busco la moña en la vía El dinero o en la mercancía Cambro todo lo que quería Brillando de noche y de día Tengo el cuello lleno de joyería Fantástico Tengo el cuello lleno de joyería Me busco la moña en la vía Me odian a mi to' los días Me miran a mi con envidia Oye, no vive tu vida Oh The final one Ey, fantastic goal Wee 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 habl Centre Wee Gracias por ver el video.